Una de las preguntas que más me hace la gente es si Londres es más barato que Argentina si Argentina es más caro que Londres y una de las cosas en las que podemos medirla es en la comida, por eso venimos a supermercados tanto en Buenos Aires como en Londres, lo vamos a hacer la misma compra en los dos países y vamos a ver donde gastamos más Muy, muy buenas a todos gente ¿Cómo andan? Estamos en Argentina y de fondo tenemos Cotto una de las cadenas de supermercados más grandes del país, que no es ni muy cara ni muy barata, está en el medio tirando a barato, diría yo comparado con otras obviamente, así que ahí nos vamos a meter hoy un supermercado bastante, bastante grande para ver los precios de Argentina estamos en enero 2020 así que vamos y en Londres nos venimos al Sainsbury's que más o menos tiene la misma lógica que el Cotto un supermercado ok, ni de los más baratos ni de los más caros así que ahora es momento de entrar al supermercado de Londres a comprar esos precios pero esperen, hagamos una pausa para los que no son de Argentina tengo que comentarles que Argentina y el dólar siempre han tenido una relación un poquito rara hoy en Argentina tenemos un impuesto al dólar del 30% todas las transacciones que se hagan en dólares o en el exterior tienen un impuesto del 30% por ejemplo, el día que grabé el video en Argentina el dólar estaba 60 pesos pero en la jerga cotidiana en la calle el dólar puede estar 75, 78, 80 dependiendo el día porque es el dólar real el dólar que siempre te van a cobrar al momento de hacer una transacción pero para este video debemos tomar las cifras reales las cifras oficiales para poder hacer una medición pareja y justa y también quiero decirles que esperen al final del video porque tal vez gastemos más plata en Londres que en Buenos Aires puede pasar pero lo importante de este video lo más jugoso lo más rico es ver cuánto representa eso en relación al sueldo cuánto cuesta realmente comprar lo mismo acá que allá cuánto representa eso en base al ingreso mensual que es realmente el valor de algo no el precio sino el valor así que quédense hasta el final que ahí vamos a hacer la comparación desde acá desde la oficina de casa a ver cuánto nos cuesta la compra en uno y en otro lado vamos a comenzar en el supermercado de Argentina porque es donde estoy ahora vamos a ir juntando las cositas vamos a ver cuánto juntamos en pesos en dólares vamos medio escondidos porque acá no nos dejan filmar y hay muchísima gente dando vuelta por eso está la cámara escondida dentro de las cosas así que comience la búsqueda leche tenemos leche descremada esta es la más barata que tenemos es la del supermercado 50 pesos al carrito también compramos un poco de fruta tenemos esto es una cebolla se confundió de precio una cebolla te cobró 70 pesos tenemos manzanas por 37 pesos son medio kilo de manzanas tenemos qué más tenemos naranja por 15 pesos tenemos picaña que creo que es de colita de cuadril 320 el kilo también lo sumamos a la lista medio kilo de carne picada 130 media docena de huevos por 59 pesos un dólar lo único que hay que tener cuidado porque vienen medio rotos una cajita de té mira este English Breakfast 160 pesos café intantoño vamos a ver si podemos encontrar la misma marca después en Inglaterra pero un Nescafe de 170 gramos 315 pesos oh vean eso a lo mejor qué tentador látima que allá no los venden qué rico agarramos unas Pringles que no son cosa básica ni necesaria pero bueno son bastante famosas 235 pesos Nutella esta sí se consigue allá 309 pesos la Nutella pero qué rica que es lata de arveja 42 pesos atún 70 tomate cubeteado no tiene precio pero supongo que sí 60 ahí está un dólar que le encaja qué más choclo choclo en lata también o mazorca como le llaman en sus países 82 aceite de girasol que nos trae acá el asistente cuánto estaba 120 pesos aceite de girasol estamos intentando buscar las marcas más baratas de todo porque obviamente uno si quiere comprar cosas de más calidad va por marcas más caras entonces ahí sería más complicado ver hacer la comparación así que vamos siempre por lo más barato que se encuentre mayonesa chiquita 60p uno para que aquí encontremos una más barata mayonesa cada día ¿cuánto? ¿cuál es el precio? 56 harina 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 para hacer pizza ¿cuál? 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 marca Chacabuco siempre fiel acompañante nos sale 53 pesos una aceituna ¿por qué no? no, no ya se nos va a presupuesto sal fina sal fina sal fina 35 pesos medio kilo de sal pasta 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 vamos con la pasta creo que el más barato es este medio kilo de espagueti 40 pesos ¿cuánto? 33 33 mira encontramos uno más baratito así que este vuelve a la góndola un kilo de arroz 60 pesos yo hace un año más o menos que no bañé a Argentina y los precios han subido bastante para el que no es de Argentina tenemos 50% de inflación anual y cuesta 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 muchísimo los precios han subido por lo menos lo quiero en mi memoria galletitas surtidas que no son siempre las mismas pero bueno vamos a meterla en el rubro ¿cuáles? 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 acá el catador de galletitas que dice vale el surtido 105 pesos acá dejamos el precio de helado y elegimos la calidad que dijo aquel muchacho le creemos vamos a creerle pasta de dientes colgates para comprar precios 135 pesos a ver toallitas no tengo ni idea de cuál hay que llevar cuál es la diferencia pero por ejemplo no sé marca plenitud apósitos desechables multiuso 10 unidades 120 pesos caro, barato no sé no entiendo cómo está distribuido como que hay cosas acá cosas allá desodorante axe o axe como le digan 140 pesos el black no champú 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 para la cabeza vamos con una marca también internacional head and shoulders para que entre que encuentro el precio con lo más fresco y duradero 300 pesos coca cola para el fernet ¿por qué no? 80 pesos paquete de Heineken 6 latas por 515 pesitos medio aburrido tal vez hacer todo el video del mismo ángulo pero bueno acá la gente termina mal la gente del supermercado no se puede grabar así que estamos ahí a escondidas agua agüita marca Sierra de los Padres litro y medio que no es la más cara ni la más económica nos sale nos sale 41 pesos para después del fernet papel higiénico nos sale 200 pesos los 4 rollos bueno nos estamos arriesgando un poquito acá en sacar la cámara vamos a comprar un detergente chiquitito marca Sif que está en 85 pesos bueno preservativos para esos afortunados que tengan una linda noche 170 y 180 pesos una caja de E6 este no lo llevamos total ¿para qué? un poquito de pan lactal o pan de molde como le llamen 350 gramos sale 60 pesos muzarela 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 ¿dónde está la muzarela? 495 pesos el kilo y con este changuito con este carrito del supermercado hemos finalizado la compra en Argentina después voy a ir haciendo la suma todo por la computadora cuando vaya editando a ver cuántos nos cuesta en dólares y a ver si en Londres resulta ser más barato o no toda esta compra ok supermercado de Londres misma metodología mismo enfoque vamos a por esas compras y acá hay que hacer una segunda pausa supongamos que yo en Argentina compro un kilo de café y supongamos que en el Reino Unido en Londres no consigo un kilo exactamente y consigo 750 gramos bueno yo voy a ir haciendo la cuenta por la computadora de cuánto hubiese salido un kilo haciendo la equivalencia así que no se alarmen si ven por ejemplo que compro un kilo de algo pero en el precio está un poquito más barato es porque yo he hecho la conversión para comprar exactamente lo mismo que compramos en Argentina ahora sí sigamos comprando dos naranjas 28 pies cada una los pies son centavos de libras para los que no saben dos manzanitas 27 pies cada una ¿qué hay por esta góndola? meat carne medio kilo de carne picada 3 pounds con 10 ok acá donde salimos perdiendo porque la carne primero que los cortes no siempre son los mismos y segundo que acá es muy muy cara no sé si encuentro colita de cuadril específicamente pero vamos con un corte que es bastante lindo que es medio kilo y que no tiene precio no nos estaría ayudando eso 6.50 es decir 13 el kilo musarela 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 acá la musarela la venden en paquetitos chiquititos con agua adentro y el kilo está 3.60 un litro de leche un poquitito más de un litro de leche incluso porque son dos pintas nos sale 80p un kilo y medio de harina porque acá tampoco encuentro por kilo nos sale dos pounds pero un kilo es 1.33 media docena de huevos nos va a costar eso 95p tenemos un pan lactal incluso más grande que el que compramos en Argentina nos sale 45 centavos de libra la famosa nutella acá un uno chiquitito está 1.80 qué cosa rica dios mío pero nada como el dulce de leche hoy me está acompañando el único de Inigualables Funky que bueno me ha acompañado siempre y lo quiero presentar para que vayan también a su canal a ver videos sobre Londres porque está trabajando duro duro y se lo merece así que van a su canal 750 gramos de sal nos sale nos sale nos sale 35p baratísimo aceite de girasol 1.20 esta hermosa botellita spaghetti dónde está el spaghetti más barato del condado esto sí que está grande pero es un kilo o no un kilo de spaghetti 40pi es decir medio kilo 20pi el siempre fiel compañero arroz 45 centavos un kilo Funky dónde están los alfajores el dulce de leche el fernet dónde está la buena vida mayonesa tenemos que buscar la mayonesa más 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 económica esta marca Hubartzo como se diga nos sale 55pi venga ok sección de enlatados tomate cubeteado 30pi arvejas 40pi choclo o mazorca 75pi casi 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 me olvido supongo que ya te suscribiste al canal dale al botón rojo dale dale atún bien qué le dije un atún a otro atún lado me siento mejor al paquete de 4 que sale 3 libras vamos a redondear en 85pi por latita de atún desodorante no encontramos hacks que es el que compramos en argentina pero este se ve parecido 2 pounds colgate pasta de dientes por 2 pounds ok vos que sabes de shampoo un head and shoulders este compramos en argentina es bueno o no es muy bueno muy muy bueno que refresca que hace un masajito en la cabeza si el dice con todo el pelo que tiene 3.50 carrera 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 uy toallitas que de estas en serio no tengo ni idea de que estamos comprando y mucho menos en inglés estoy perdido paquete de 28 3.80 miren a ese muchacho grabando con la cámara delatado delatado la esperanza es lo último que se pierde muchachos así que en la sección de alcohol en Londres buscando Fernet ¿dónde estás? ok no encuentro pack de Heineken de cerveza de 6 pero tenemos uno de 12 que sale 11 libras así que nos saldría 5.50 las 6 un litro de coca para el Fernet que no tenemos nos sale 1.60 dos litros de agua 50 centavos lo malo de los supermercados de Londres o no Funky es lo barato que es la comida mala chocolates snacks todo eso puf muy barato lamentablemente ¿no? ok no tenemos galletitas como las que compramos galletas surtidas así que vamos a buscar algún equivalente de snack dulce no encuentro no encuentro diría no sé dos paquetes de estos que sale una libra cada uno dos pounds perdón 1.90 4 rollos de papel higiénico ¿qué pasó? ¿qué pasó? ok no encuentro exactamente el mismo café pero 200 gramos son 4 pounds casi casi lo que habíamos comprado allá una caja de té 1.50 las famosas sprinkles por un hermoso pound se me va el carrito se me va se me va no hay detergente ah pero me hubieses avisado que lo pasamos ok uno chiquitito ni muy caro ni muy barato marca ferry 1.50 preservativos caja de 6 me sale 6 pounds ok ahora Funky va a sacar la billetera o no Funky porque es momento de ver cuánto nos sale todo esto ¿dónde decís Funky? ¿más barato acá o en Argentina? acá acá él dice acá ya vamos a ir con la computadora a hacer las cuentas tranquilos así que momento de ir a casa a sentarnos y discutir sobre números ok 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 basta de comprar basta de gastar acá ya tenemos los recibos si se quiere todas las cuentas manuales que hemos hecho para ver cuánto hemos gastado cuentas oficiales en Argentina gastamos 40 a la miércoles que hoy han gastado mucho cuentas oficiales en Argentina gastamos 4.696 pesos que dividido por un dólar de 60 pesos nos da 78 dólares con 26 centavos de dólar para aquellos que insisten con el dólar turista el dólar blue si quieren hacerlo con dólar blue hubiese sido 65 dólares con 26 pero olvidémonos de eso quedémonos con el 78 con 26 en Reino Unido en cambio en total en Londres gastamos 63 libras con 63 centavos de libras ni a propósito me hubiese salido y en dólares eso hubiese sido 82 dólares con 3 centavos de dólar es decir 78 dólares con 26 contra 82 dólares con 3 centavos casi casi lo mismo por 4 dólares solamente nos gastamos lo mismo ustedes deben saber o deben creer o deben haber escuchado que los sueldos acá son más altos que en Argentina y es verdad y ahora viene la parte importante un sueldo mínimo en Argentina ronda los 16 mil pesos los 20 mil dependiendo si uno aporta para su jubilación dependiendo de muchas cosas pero vamos a redondearlo en 18 mil pesos un sueldo mínimo no quiere decir que la mayoría de la gente cobre eso pero legalmente es lo mínimo que uno debería cobrar lo vamos a redondear en 18 mil y en Reino Unido obviamente dependiendo de cuánto trabaje uno pero vamos a tomar el promedio de 40 horas semanales estaría ganando entre 1.100 y 1.200 1.150 vamos a redondear un sueldo muy 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 mínimo que créanme que poquita gente gana eso pero bueno vamos a tomar esa cifra ya tenemos ambos sueldos entonces y haciendo cuentas en Argentina esta compra nos hubiese representado el 26% de nuestro sueldo más de un cuarto de sueldo mínimo en Reino Unido en cambio toda esta compra nos hubiese representado un 5% un 5% de nuestro sueldo en esa compra que vieron mientras que en Argentina tenemos 25 un poquito más 26% del sueldo es verdad que en otras cosas después se equipara por ejemplo acá el transporte es bastante caro la vivienda es bastante cara pero estamos hablando de una de las necesidades más básicas perdón que es comer ustedes jueguen también con su sueldo jueguen con sus números vean cuánto ganan ustedes y hagan la cuenta de cuánto hubiese representado eso en el país en el que están si están en Argentina si están en Reino Unido después compárenlo con el sueldo mínimo del otro país para que vean ustedes con su sueldo porque puede ser que ganen más de lo que estamos hablando que ganen menos de lo que estamos hablando y ahí vean ustedes personalmente cuánto les representaría esto del sueldo y hasta acá el video de hoy moraleja gente hay cosas que son más baratas en un lado cosas que son más baratas en el otro después entran muchas cosas en juego como la calidad de los productos a qué supermercado vamos qué marcas compramos cuánto ganamos obviamente entran muchísimas muchísimas cosas en juego pero quería mostrarles esto para que vean cuánto gastamos en un país y en otro haciendo exactamente la misma compra con nada menos de una semana de diferencia muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado el video recuerden seguirme en redes sociales para mucho más contenido y ahora van a ser dos cosas primero suscribirse al canal para agradecerme por todo este trabajo y para no perderse nada nada de lo que se viene y segundo ir a ver este otro video que estoy muy seguro que les va a gustar muchas gracias gente será hasta la próxima